Yo me voy, yo me voy Juanma, Juanma, que se queda ahí, que no pasa nada Me he cagado ¡Que viene! No le hago ni gracia, Wappa, corre ¡Corre, corre! ¡Wappa, Wappa, me muero! Wappa, matalo, matalo Puta madre ¡Dispárale! 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 ¡Wappa, no puedo! ¡Dispárale! Wappa, me muero, me muero, Wappa ¡Que se ha subido ahí! Me muero, me muero, Wappa, me muero Juanma, estás solo contra él Está solo contra él ¡Wappa, tienes otro detrás! ¡Más grande todavía! ¿Qué? ¡Wappa, es A6-1! Voy a poner TP ¿Tú ves la marca que yo pongo? Eh, Juanma, mira atrás tú ya Tenemos que matar cerdos de estos, Juanma, también Me muero Ya ¡Que son dos, Juanma, y uno en nivel 10! No, Demon, no son dos Son... son cuatro Aquí hay uno un poco alejado, eh Yo estoy yendo para allá, Juanma Tengo que pillar mis cosas y después voy contigo Aguanta Aguanta porque he soltado de todo Sí, nivel 10, ¿no? Ya El level 6 No, no, Juanma, no Las cagaste, las cagado, las cagado Las cagado Juanma, las cagado Vas a ver como se acerca más y no le quitas nada de vida Vas a ver como poco a poco se acerca más, Juanma Está matado ya Está matado ya Está matado ya Me ha... me ha embestido Se imaginara, me mata... me mata un perro porque tiene una de vida Juanma, cuidado, está visto, está visto, está visto 100% Mira a tu izquierda Juanma, corre Juanma, detrás, 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 Juanma, corre, corre, corre Solamente sigue mi nombre No, no, no No, no, no ¿Qué me ha matado? Me viene, me viene, me viene Me te pego, lo siento, Juanma No Lo siento, Juanma Lo siento, Juanma Me he cagado Me he cagado No, no, no ¿Me ha visto? ¡Me ha visto, tío! Ah, corre Corre, Juanma ¿Has perdido muchas cosas? Sí, ¿no? Estoy full de stamina Estoy saltando Si salgo voy más rápido, ¿no? No Creo que no Qué locura, qué locura No puedo más, no puedo más, no puedo más Has muerto Has muerto también No puedo más Que no, que no, que vergüenza Que no me vean lo que iris Que vergüenza, que vergüenza Que vergüenza, que vergüenza Que no me vean Que no me vean, tío